¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y chicos, estamos aquí con cómo obtener los destinos entrelazados que ha dicho mi hoyo que va a regalar por tener cada personaje a nivel 70, ¿vale? Entonces nosotros vamos al botón Option o al botón Opciones o a donde sea y le damos a los personajes Vale, si nosotros le damos a los personajes, aquí debajo pone Vista Previa de Materiales de Ascensión Si nosotros le damos ahí, que en mi caso estoy jugando a la Play 4 y es a la flecha de la derecha, nos va a salir esto Entonces, aquí nosotros nos podemos mover en el R1, L1 O sea, si nosotros estamos aquí en el primero, este es el primero, este es el segundo O sea, ven que aquí en la primera estrellita tienen un destino entrelazado En esta no, en esta sí, en esta no, en esta sí, pero me sale con candado porque yo no la he cogido Entonces tenemos que venir aquí y aquí nos va a poner Recoger, ¿vale? Pues le damos al R1 y nos va a poner Recoger, pues lo recogemos Si nosotros, por ejemplo, tenemos un personaje a nivel 70 Le damos aquí y ahí me va a poner Recoger aquí, no recoger, recoger, no recoger y recoger Y los recojo los tres Y eso es todo, chicos, ahí se cogen los destinos entrelazados Espero que les haya gustado bastante el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno